¿Qué es eso del Plina? Es nuestro plan, el plan de infancia y de adolescencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento ha estudiado la situación en la que nos encontramos los niños y niñas de nuestra ciudad y trabajará durante cuatro años todos estos temas que nos afectan. Tienen 100 acciones. Eta norque egin du ama, aita, hume eta profesionalek. Queremos las mismas oportunidades. Aukerra, Berdiña, Nayri-Tú. Corazuekin, gallego, ego, nayri. Nuestras familias también tienen fortalezas y en el Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz nos ayudará para potenciarlas. Y queremos disfrutar de las vacaciones. Nosotros sabemos cuidar de nuestra ciudad. Queremos que se nos escuche. Tenemos muchas cosas que decir. Respetar nuestros derechos y respetaremos los vuestros. No mires hacia otro lado. Todos los niños y niñas son de todas. Tú también puedes ayudar. El Ayuntamiento tiene que poner la infancia en su agenda y tenernos en cuenta en todo lo que hace. La Revolución, cómo mejorar nuestra ciudad. Queremos que nos reconozcan. La Revolución, cómo dor своей acto, aún no 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 love. Queremos que nos escuche. La Revolución. Así que nos escuche.